Hace ya tiempo estoy queriendo a otra Tu amor ya no me importa, ya me olvide de ti A aquel momento se hizo mi vida corta al pensar que más nunca serías para mi Se que tu has dicho que nunca me has querido, que siempre has compartido el amor que yo te di Quería ocultarme que yo me diera cuenta de que tu me engañabas, eres una infeliz Quería ocultarme que yo me diera cuenta de que tu me engañabas, eres una infeliz Sigue tu vida implorando un cariño y lloras como un niño cuando se rían de ti Te quise mucho pero hoy no quiero verte, espero que te cobren lo que me hiciste a mi Sé que tu has dicho que nunca me has querido, que siempre has compartido el amor que yo Quería ocultarme que yo me diera cuenta de que tu me engañabas, eres una infeliz Quería ocultarme que yo me diera cuenta de que tu me engañabas, eres una infeliz Quería ocultarme que yo me diera cuenta de que tu me engañabas, eres una infeliz Quería ocultarme que yo me diera cuenta de que tu me engañabas, eres una infeliz